Justamente buscando un equilibrio, existen en el Haragei muchos tipos de respiración para estabilizar el cuerpo en el momento de la práctica marcial. En lo que se refiere a la respiración trabajando las polaridades de las fosas nasales, una de las más practicadas principalmente en los momentos en que el estado emocional está alterado o el ritmo de la respiración está demasiado acelerado, es la que se realiza aislando las entradas del Qi para una posterior armonización. Es la llamada respiración de Lin y Yang. Para ello, al sentarse con la columna recta, en posición 6A o no, trabajaremos las polaridades energéticas del cuerpo. En esta respiración, con las manos opuestas tapamos una de las fosas nasales e inspiramos, y expiramos por ella, un mínimo de 10 veces, lenta y profundamente. Lo mismo se hace con la otra fosa nasal. Por fin, sin que las manos sustrillan cualquiera de ellas, se repite la respiración para que las dos se armonicen. La clave del Qi está en la habilidad para controlar la conciencia. En la práctica del Qi, el movimiento, la respiración, el modo de hacerlo son muy importantes, pero la forma de concentrar la conciencia es lo principal. Incluso se puede decir que si no se logra controlar la conciencia o concentrar la mente, no es Qi. El mero movimiento del cuerpo no es Qi, es apenas ejercicio físico, como la gimnasia o los deportes. Atender solamente a la respiración o realizar tan solo los movimientos conjuntamente con la respiración, tampoco es el verdadero Qi, sino tan solo un método de respiración que, cuando mucho, constituye su primera etapa. Al practicar el Qi, hay que controlar el flujo del mismo en el Hara, energía que circula dentro del cuerpo, por medio de la concentración de la mente y de la conciencia. Esto es Haragei, o sea, dirigir el Qi, y en esto reside el verdadero Qi. Todos tenemos Qi en el Hara, en el cuerpo. Sin embargo, normalmente se encuentra disperso y puede estar fluyendo en una recta dirección, según la sangre y los meridianos. Distribución energética por el cuerpo en el lanzamiento. El lado derecho del cuerpo, la frente, la línea media del pecho y del vientre, tienen polaridad positiva. Así, en la parte frontal del cuerpo predomina el polo positivo. El lado izquierdo, la nuca y la columna vertebral tienen polaridad negativa. Así, en la mayor parte de la espalda predomina la polaridad negativa. Los polos negativos no tienen un efecto nocivo para el organismo, pues no tienen relación con las energías negativas. Estas sí que son perjudiciales para el organismo de los seres vivos. Si nos fijamos, los centros energéticos tienen por delante la polaridad positiva y por detrás la negativa. Si colocamos la mano izquierda, Yin, en la espalda, Yin, y la derecha Yang, en la parte frontal, Yang, activamos las energías, pues hay excitación, calentamiento, fuerza y sueño magnético. Si efectuamos lo mismo con las manos invertidas, o sea, derecha Yang, en la espalda, Yin, y la izquierda Yang, delante, Yang, creamos un desbloqueo en el flujo energético, calmando los chakras, provocando la calma y el descongestionamiento energético. Cada uno de estos métodos tiene su eficacia, bien activando, bien calmando los centros de fuerzas. El peso y el impacto del shuriken se da por la unión del movimiento corporal y la buena utilización de los polos energéticos del cuerpo. Rotación magnética de los cuerpos para el lanzamiento Es este otro factor importante que influye, y mucho, en la circulación del ki corporal en el shuriken jutsu. Basado en el mismo principio químico en el que los átomos tienen uno de sus elementos, el electrón, gravitando magnéticamente alrededor del núcleo atómico, protones y neutrones, produce la llamada rotación magnética. Tenemos en los cuerpos astrales esta rotación. El sentido de la rotación difiere de un cuerpo masculino a un cuerpo femenino. Tenemos así, según los estudios del Bouguet, la rotación en sentido de las agujas del reloj para los hombres, que poseen naturalmente la energía Yang, y rotación en sentido contrario a las agujas de un reloj para las mujeres, que poseen naturalmente la energía Yin. En el proceso de lanzamiento, donde la fuerza impulsada por las caderas funciona como una palanca con un centro en el hará, la dirección del shuriken como forma de alcanzar el blanco deseado fluye de dentro hacia afuera, a través de un puente imaginario entre la mano que lanza y el blanco que debe ser alcanzada. Eso se adquiere a través de la respiración y del mantenimiento de la energía ki en explosión durante el lanzamiento. Por lo tanto, estudiando dentro del shuriken jutsu, el haragei se hace profundo y su transferencia le establece como una disciplina compleja y llena de detalles, que se amplía en un universo de acciones y reacciones energéticas corporales, a través de una práctica diaria. Sumergirse en ese mundo de energías y aprender a controlarlas puede ser inicialmente tan difícil como para un niño es aprender a gatear, a equilibrarse, a levantarse y caminar, pero no es imposible. La búsqueda debe ser persistente. El camino puede cansar, pero la recompensa es inconmensurable. La práctica. En lo que se refiere a la educación marcial con el shuriken, ciertamente se producía después de los 14 años de edad. Considerando un artefacto sorpresa en las guerras y una posibilidad extra durante un combate, el conocimiento del shuriken jutsu estableció para muchos samurái una fuerte relación entre la distancia que debería ser recorrida por la lámina y el perfeccionamiento técnico para la precisión. Las escuelas y familias que enseñaban el arte del lanzamiento de láminas conocían de que difícilmente una persona alcanzada por el shuriken podría morir. Por eso mismo, empezaron a embeber la lámina en venenos que paralizan al enemigo, neutralizando su acción de ataque. El poder del veneno podría ser suave o potente y en estos últimos casos tendría como consecuencia la muerte rápida. El entrenamiento en el arte del shuriken exige mucha disciplina y concentración. Debe ser diario y la ausencia de práctica, aun por un corto periodo de tiempo, altera significativamente el resultado del lanzamiento. Con ello, queremos decir que el shuriken jutsu es un arte que necesita insistencia, paciencia y principalmente la noción de que el fracaso, en alcanzar el objetivo, podría ser constante. Ese fracaso siempre aparece en momentos de falta de entrenamiento, de manera que el alumno debe saber manejar el día a día de la práctica. La técnica es 50% del éxito. El otro 50% reside dentro de cada persona. Y como somos emocionalmente inestables y el ki fluye a través de las extremidades de nuestro cuerpo, naturalmente, por la mano que lanza el shuriken, ese estado interior se exterioriza. Técnica de lanzamiento Existen básicamente tres formas de lanzamiento en el kazu no riu, aunque ello da origen a variaciones, según la dirección en que se va a lanzar el shuriken. Somen tosa, lanzar de frente. Migi hanmi tosa, lanzar por la derecha. Hidari hanmi tosa, lanzar por la izquierda. Somen inji tosa, esconder hacia el frente. Shita te inji tosa, lanzar por debajo, escondiendo. Somen inji tosa, lanzar por la izquierda. Somen inji tosa, lanzar por la izquierda. Somen inji tosa, lanzar por la izquierda. Gracias por ver el video.